Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Vamos a comenzar una nueva lectura, así que ¡va campana! Muy bien, se me había prendido fuego el incienso. Vamos a ver qué tenemos para ti, cuál es el mensaje de los maestros ascendidos, de tus ángeles, de tus ancestros para ti en este momento. Necesito que este tarot sirva para orientar, ayudar, guiar a mi ser divino. ¿Cuál es la primera energía que necesita conocer? Se me cayó, ser divino, se me cayó dos cartas. ¡Oh por Dios! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí, ser divino? Intensidad y mente. Tu mente está como muy activa, ¿no? Tu mente muy activa, tu mente está, digamos que no es un caos mental. Aquí es como una cuestión de que necesitas hacer algo, ¿sí? Y tu mente es como ¡Hola Murci! ¡Tanto tiempo! ¿No habías aparecido ayer? A ver, ¿dónde andabas Murci? ¿Dónde te vas a quedar? A ver Murci, 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 mira la gente, mira la gente va a decir, Murci, Murci, está interrumpiendo, interrumpiendo. ¿Te vas a sentar ahí? ¿No tenés toda la mesa para sentarte? ¿Por qué en la hora que yo vengo a sacar las cartas, intensidad, y es capaz de morderme? Y la mente, vamos a poner acá, voy a bajar así un poquito. Ahí está el susodicho, se instaló en tu lectura, así que voy a hacer así algo así, a ver si ustedes pueden ver. Y tú no me muerdas, ¿eh? Ojito, bueno, como te iba diciendo mi ser divino, tu mente quiere hacer un cambio profundo, rápido, ¿sí? Acá hay un cambio de mente, un cambio de mente, no es que tu mente esté caótica, no. Tú quieres cambiar la manera de pensar, o la manera de actuar, ¿sí? Y lo quieres hacer rápidamente, o sea, no tienes ganas de esperar más nada, ¿sí? Aquí quieres avanzar en algo, ya voy a saber qué es, qué es lo que quiere avanzar mi ser divino. ¿Te gusta, Murci? El florecimiento, una reina de bastos. Muchos de ustedes quieren avanzar en un trabajo, a ver si lo ven, sí, en un trabajo, en un proyecto de vida, en una situación activa, ¿sí? Muy activa. Una reina de bastos es una energía que va en búsqueda de lo que quiere, ¿sí? Por eso habla de florecer, es algo que lo insiste, lo lucha, ¿sí? Es una persona que va hacia adelante y no mira para atrás y no hay manera de que pase nada hasta no alcanzar los objetivos. Es muy rápido aquí la cuestión de lo que tú vas a querer lograr. Es algo que tiene que ver con tu pasión, con tu amor, con algo de tu vida. Vamos a ver qué significa. No me está saltando a la energía. ¿Hacia dónde va? El Murci mira tan delicadamente las cartas como que las entendiera. Clarifícame hacia dónde va esta intensidad, este movimiento. Sí, con razón. Muy bien, les voy a mostrar así. Esa intensidad, están luchando por algo. Yo sé, los había dicho, ustedes están luchando por algo. Puede ser por un amor, puede ser por la familia, puede ser por algo así, porque tenemos el 10 de bastos. El 10 de bastos habla de un entorno grande y también de una situación de preocupación, que ustedes tienen que solucionar algo que los preocupa. Ustedes están luchando hacia avanzar hacia adelante. Están muy conectados con su esencia, con la fuente, con su esencia. O sea, que están bien encaminados y van derechito, derechito a concluir esa situación. Ya les digo, esto es una energía general. Puede ser amoroso, romántico, laboral, financiero, familiar. Ustedes van a concluir una situación con éxito. Concluir con éxito. ¿Qué significa? Significa que van a alcanzar lo que ustedes quieren alcanzar. Y va mucho con la esencia de ustedes. Tiene que ver con lo que ustedes anhelan desde el corazón, desde el alma, desde el espíritu. Muy lindas cartas, muy lindas, muy lindas. Me gustó. ¿Te gustó, amor? Sí. ¿Te gustó, mi negrito lindón? Muy bien. Amor para mi ser divino. El amor para mi ser divino. Aquí saltaron dos cartas. A ver qué te dice, mi querido ser divino. Atraiga a su alma gemela. Hacía mucho tiempo que no me salía esta carta. Oraciones, afirmaciones y visualizaciones. Le ayudarán a encontrar su alma gemela. Habla mucho de esto. Si ustedes están luchando por alcanzar algo. Cuando habla de alma gemela, no necesariamente tiene que ser romántico. También puede ser algo que ustedes quieran. Quieran mucho en su vida. Por eso habla del último puzzle de su vida. Es como que algo que encaja. Eso es lo que no me salía. La palabra encajar. Puede ser un trabajo que tú quieras alcanzar. Puede ser un amor, que no veo que sea un amor difícil. Veo que luchas por algo. Veo que luchas y que tienes, digamos, bastante alborotado. Exprese su amor. ¡Qué lindo! Láncese del primer paso. Muy bien. Atraiga a su alma gemela y exprese su amor. Florezca. Compórtese como una reina de bastos, le está diciendo el tarot así. La reina de bastos es muy fogosa, muy pasional. La reina de bastos actúa sin preguntar nada. Simplemente va hacia donde quiere llegar. La reina de bastos es la energía tuya. A ver, un momento, porque se me dio vuelta estas dos cartas. Aquí hay un rey de bastos y la carta de los enamorados. Aquí hay una pareja muy, muy, muy fogosa. Una pareja muy fogosa. Una pareja... Una pareja intensa. No me sale otra palabra. Intensa. Quiero preguntar, me voy a ir por las ramas, quiero preguntar qué sucede con esa pareja. ¿Qué pasa con esa pareja? Para los que tienen pareja, luego les digo de los solteros y las finanzas. Para los que tienen pareja, ¿hacia dónde va esta pareja? Yo le estoy hablando de pasión, fuego. Luego, este es el miembro masculino. ¿Sí? El miembro masculino. Mucho sexo, muchos revolcones, mucho de mucho, mucha ilusión, mucha celebración desde la intensidad. Es esta pareja. ¿Sí? Esta pareja. Si tú eres soltero o soltera... Solteras y solteros. Solteras y solteros. Yo nunca saco las cartas así, pero bueno, esta lectura fue así. La soltería para muchos de ustedes es algo que ustedes disfrutan. Para los que están solteros, ustedes son solteros felices. O sea, solteros felices y ustedes son solteros reflexivos, solteros que disfrutan de su parte íntima, de su vida sexual de forma libre. No se atan a nada. ¿Sí? Eso para los solteros. Vienen los cambios. La muerte. Yo voy a poner así porque lamentablemente el murci ahí arriba no los va a dejar mirar para acá. Sí, acá estoy mirando. Acá más o menos se deja. Viene la carta de la muerte. ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el mensaje que te quieren dejar? La carta de la muerte significa la transformación absoluta de toda esta intensidad que viene. Habla también de ansiedad. ¿Sí? Me dicen aquí. Hablan mucho de ansiedad. de una ansiedad de que las cosas pasen. ¿Sí? De que las cosas sucedan. ¿Hacia dónde va esta intensidad? En la rapidez. Sigue hablando de rapidez. Sea lo que sea que tú estás esperando, mi querido ser divino, o esperando, o lo que tienes a tu lado, o lo que quieras alcanzar, lo vas a hacer con rapidez. Va a ser supersónico la cuestión. Exprese su amor y atraiga su alma gemela. Bueno, muy bien. Aquí me quedo porque la verdad que está magnífica esa lectura. Es la economía para mi ser divino. La economía para mi ser divino. El mago. Ustedes van a tener como un milagro, como algo mágico en la economía. Muy bien. Mira tu inconsciente. Estás actuando como un rey de oros. Estás muy enfocado o enfocada en la parte económica. Estás muy intenso. Déjame aplaudir porque la verdad que a mí yo celebro las personas intensas que no andan arrastrando los pies. Esta energía no es de una persona que arrastra los pies o que duda. Acá no hay duda de ningún tipo. Y eso hay que aplaudir porque la duda, la gente que sí, que no, que no, que sí, es la gente que no llega a ningún lado. Aquí tu energía, sea lo que sea que quieras, lo vas a lograr y lo vas a alcanzar porque tú estás empoderado y proyectado hacia ahí. Te estás visualizando, estás afirmación. Tú ya te ves como esa situación, la que sea. Si es algo laboral, mágicamente tú vas a encontrar el camino que te dé la prosperidad. Si es un amor, un amor muy pasional, si tú quieres que ese amor pasional se convierta en algo mucho más profundo, más, 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 digamos, más estable, también lo vas a lograr. Y si quieres simplemente disfrutar de la soltería, también lo vas a lograr porque aquí tengo las cartas de la soltera, del soltero feliz y de los enamorados. O sea, que aquí no hay tristezas, aquí es una vida que se celebra bien. Clarifícame la carta del mundo. Clarifícame la carta del mundo. Lo voy a volver a tomar porque no había hecho preguntas. Clarifícame la carta del mundo. ¿Hacia dónde va la carta del mundo y la transformación? La carta del árbol. Sí, chicos, esto habla de estabilidad, también habla de salud y de ancestralidad. Ustedes van camino hacia una transformación de toda su descendencia. Están luchando por una economía próspera, están luchando por que sus cosas florezcan y le van a hincar el diente hasta que no lo logren, no paran. El árbol les habla de frutos y habla de que lo que ustedes están haciendo va a dar frutos. Los lirios. Los lirios habla de tiempo. Hace mucho tiempo que ustedes están enfocados o enfocadas en esa meta, en ese proyecto de vida o en ese amor, como sea lo que ustedes quieran alcanzar. Voy a buscar un mensaje de los ángeles para ti. Esta era la última carta que quería sacar. Va, era lo que yo presentía. Aquí tú, luego, más adelante, vas a tener dos caminos. Sí, como esta carta. Vas a tener dos caminos o dos personas o dos situaciones laborales o dos situaciones que tengas que elegir. Y ahí es cuando te va a entrar, digamos, un poquito el tema de los nervios. Te van a hacer una oferta tanto de amor como de laboral que tú vas a estar dudando si aceptar o no vas a aceptar. y esto ¿por qué? ¿Por qué va a dudar? ¿Por qué va a dudar? Y porque te gusta estar en tus anchas, ¿sí? A ti te gusta estar por tu ritmo y te gusta estar de la manera que estás. Tú lo disfrutas. Te dije desde el principio, tú disfrutas de la vida que llevas y no quieres probablemente compromiso, pero te va a llegar un compromiso más adelante, ¿sí? Porque es como una propuesta de compromiso con este árbol que va a dar frutos o si no, es algo que ustedes están dedicando a la parte económica. Sí, mucho trabajo, pero un trabajo que te apasiona y algo que te llena el alma, ¿sí? Consejo angelical para mi ser divino. Aquí tenemos, vamos a buscar el otro. Consejo angelical para mi ser divino, gracias. Wow, les dije que acá hay mucha alegría, amor y alegría. Aquí hay celebración de vida, acá hay una felicidad de lo que estás viviendo y si no lo estás viviendo lo vas a vivir, ¿sí? Yo soy el ángel enviado por el cielo para protegerte y alejar lo negativo. Nada puede perturbarte porque mi escudo de luz te defiende con la fuerza del amor y de la alegría. Esto es todo tuyo, hazlo tuyo, asúmelo, toma esa energía y hacia adelante mi querido ser divino. Namasté. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!